Las bolsas están tranquilas en esta última jornada de la semana esperando lo que tenga que decir el que desde esta tarde será el nuevo presidente de facto de Estados Unidos Donald Trump. A estas horas a media sesión las bolsas suben en torno a un 0,3% pero el IBEX 35 sigue por debajo de los 9.400 puntos. En el acumulado de la semana el IBEX se deja algo más del 1% y vamos a ver qué es lo que ocurre en el cierre de hoy viernes y si termina por debajo de esos 9.400 puntos. Donald Trump que no deja a nadie indiferente ayer en una cena que concedió junto a los IBEX le apoyaron el famoso gestor de Headfans John Paulson apoyó su política económica pero parece que son muchos más los que critican a Donald Trump. Hoy críticas por parte de Soros y también críticas por parte del economista jefe de Sachs O'Bahn Sting Jacobsen que ha sido especialmente hiriente entre comillas en sus palabras. Vamos a ver algo de lo que dice sobre Trump porque es muy interesante. Dice que la investidura de hoy viernes de Trump es el catalizador de una nueva realidad, una época en la que la esperanza es reemplazada por la duda. Dice también que la presidencia de Trump será en el mejor de los casos caótica y experimental y en el peor de los casos proporcionará un espejo del siglo XXI de los pocos años de Nixon en el cargo. Señala también Jacobsen que construir muros tanto de forma figurativa como llevado a la práctica nunca ha hecho bien al crecimiento y la prosperidad y advierte durante la era Trump como ocurrió durante la era Nixon. La Fed va a vivir una fuerte presión. Así están las cosas a estas horas. Vamos a ver si las palabras de Trump, como ocurre en los últimos tiempos, vuelven a mover al mercado de momento ligeras subidas.